Hola que tal, buenas noches, mi nombre es Luis Fernando Ruz, subdirector de cultura del municipio de Veracruz y bueno en esta ocasión la recomendación literaria para nuestros amigos del dictamen online es este libro de la pesadilla jarocha, memorias de Panchito Viveros, del escritor Miguel Salvador Rodríguez Azueta y bueno pues para que todos ustedes puedan leer un poco acerca de la idiosincrasia del veracruzano y el devenir de como se ha forjado este gran estado en una muy muy fluida lectura, muy interesante, muy cómica con pasajes históricos muy interesantes, los invitamos a participar de esta lectura recuerden que leer es muy importante y que mejor con un buen libro, ojalá puedan adquirirlo y lo disfruten porque leer es poder fomentar la cultura en las nuevas generaciones Hola amigos del dictamen online, soy Miguel Salvador Rodríguez Azueta, autor de la pesadilla jarocha una novela que habla sobre la vida en Veracruz de 1812 a 1829 me encantaría que la leyera puesto que vamos a encontrar aquí la historia tanto de la ciudad como de los personajes que le dieron pauta y vida a la independencia de México es importante rescatar el apoyo que se ha tenido para esta novela en la cual los archivos históricos nos han servido para rescatar la información que viene contenida aquí, de manera amena y sobre todo de una manera coloquial podrán ustedes encontrar información sobre don Antonio López de Santana y sobre la vida en Veracruz del siglo XIX los invito a que lean la pesadilla jarocha suscríbete a la canción Gracias por ver el video.